Yo soy de Tepatepec, señores, y hoy les vengo a cantar A sus ricas tradiciones, que a la gana al paladar A las modos que trabajan, y que vengo a saludar Mi tierra es Tepatepec, señores, y hoy les vengo a cantar Este 17 de diciembre, no te puedes perder Nuestra Expo Puyquera Nuestra Expo Artesanal Nuestras presentaciones de folclor Nuestras presentaciones de música Y al igual que nuestros juegos mexicanos Este 17 de diciembre Te esperamos en el Festival de la Gordita